Luis Miguel es considerado uno de los cantantes más queridos de América Latina y suele llevar una vida llena de lujos, pero a excepción de otros festejos, en su cumple 50, no podrá celebrar con una ostentosa fiesta debido a las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19. Este año, Luis Miguel celebrará en solitario en su yate anclado en el embarcadero Vice City, en Miami, ahí pasa la cuarentena aislado, sin amigos y sin mujeres, ya que su novia, la modelo Molly Gould, está en Los Ángeles. Antes de que comenzara su confinamiento, el cantante estuvo acompañado por su hermano Alejandro Basteri, pero a pesar de los lujos y comodidades que lo rodean, estará solo recibiendo a su medio siglo, pues a la embarcación se acercan únicamente sus trabajadores, para llevarle los víveres y las bebidas que necesita. Sin duda, será un cumpleaños que Luis Miguel nunca olvidará, gracias a la celebración atípica que tendrá, y lo mejor que puede hacer es permanecer solo para evitar contagios de coronavirus. De hecho, sería contradictorio que el sol se atreviera a hacer una gran fiesta, cuando a finales de marzo reapareció en redes sociales para enviar un mensaje sobre la COVID-19 a sus seguidores. Luis Miguel se unió a la campaña Quédate en Casa, una iniciativa en la que piden a los ciudadanos no salir de sus hogares para evitar contagios de coronavirus. El hecho de que el sol se haya sumado a esta campaña sorprendió a sus seguidores, ya que en el último post que publicó en su cuenta de Instagram, invitó a sus fans a respetar las medidas que emitieron las autoridades sanitarias. A través de un vídeo que subió a dicha red social, Luis Miguel pidió a sus fans crear conciencia mediante frases como, distanciamiento social y quédate en casa. Hasta el momento, el clip tiene más de 187.000 reproducciones. En los comentarios, sus seguidores comentaron a el sol que esperaban más de él en esa publicación. Como por ejemplo, que hiciera un Instagram Stories o que aparezca en algún vídeo. ¿Cómo era de esperarse? Hasta el momento, Luis Miguel no ha respondido si va a entrarle a la moda de los conciertos virtuales. Pero sería una gran idea. Pues sus fans esperan con ansias verlo e interactuar como lo hacen con otros famosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video